Esta semana vamos a probar la nueva Acura MDX, el modelo de lujo y más grande de la marca. Tiene un diseño muy moderno, con detalles en plateado, tiene grandes luces LED. Me gusta mucho también el detalle de las luces debajo del paragolpes. Obviamente son LED y tienen un diseño en tres cubos, como si fueran tres cubos de hielo. El habitáculo es realmente cómodo, es muy amplio, es un SUV con tres filas de asientos, muy buena calidad de los materiales, sus asientos en tela con algunos detalles en cuero. El volante con sus teclas y comandos, la verdad muy cómodo, muy original también porque han optado por un tipo rueda, que nosotros podemos ir girando y también lo podemos presionar, si queremos modificar algo, presionamos sobre la rueda y entramos al menú. Volante muy lindo, de muy buena textura, muy buena calidad. Tiene dos memorias para el asiento del conductor. Posee unas pequeñas levas o palancas detrás del volante para hacer los cambios. También tiene regulación en altura y en profundidad de forma eléctrica. Si bien es una SUV muy grande, no pierde su estilo deportivo. Es muy llamativo en este modelo que tiene dos pantallas. Esta es táctil, a color, donde podemos manejar todo lo que sea climatización y radio. Y en la parte alta, que no es táctil, tenemos la posibilidad de ver el GPS en forma individual. Aquí el control para la temperatura en forma individual para el piloto, para el pasajero, para el asiento o calefacción o ventilación del asiento en forma digital, para seleccionar el navegador, llamada telefónica, la información general de la computadora. Y aquí, si nosotros conectamos un teléfono, también podemos seleccionar de los distintos tipos de configuración. La verdad, muy completo, muy cómodo, muy práctico. Cuando anda, la verdad que es muy confortable. Eso también se debe a que tiene suspensión independiente en las cuatro ruedas. Esto es realmente muy grande. Miren lo que es. Aquí está con la tercera fila desplegada, la tercera fila de asientos. Y este es el espacio que tendríamos a pesar de estar desplegado. Pero si nosotros queremos, también lo podemos desplegar a las dos filas de adelante y queda muchísimo espacio. Aquí, si levantamos esta tapa, sumamos un poco más de lugar para guardar cosas. Los materiales son buenos. Portón eléctrico. Denota categoría con estas partes en color plateado. Pequeño alerón en la parte alta del techo. Y su gran caño de escape. Y recordemos que es all wheel drive. Tiene un motor 3.5 litros V6. Y desarrolla 290 HP. Tiene una caja de cambios de 9 velocidades. Tiene tres modos de manejo. Un modo normal. Un modo Sport. Un motor y otro modo confort. Acura Watch. Es una lista de sistemas de seguridad y asistencia al conductor que vienen en todos los modelos MDX 2020. Por ejemplo, tiene sistemas de freno de mitigación para colisión. Control automático crucero adaptable. Sistema de asistencia para mantenerse en el carril. Tiene un tablero de instrumentos muy simple, pero con un diseño muy moderno. Tiene un estilo deportivo. La posición de manejo es cómoda, obviamente pensada en hacer largos viajes. Tiene los asientos delanteros con regulación eléctrica. Es un vehículo sumamente completo en cuestiones de seguridad. Y se ha pensado para que viajen todos los pasajeros bien. En la tercera fila, si bien es un poco más reducida que las otras dos, se viaja bastante bien. El ingreso a la tercera fila es muy sencilla. Apretando un solo botón en el asiento de la segunda fila, podemos correrlo hacia adelante e ingresar a la parte posterior. Su sistema de sonido es envolvente de alta calidad, con 10 altavoces. También posee cámaras 360 con vista envolvente. Tiene sistema de cámaras para punto ciego. Dos lugares para vasos o botellas grandes. Aquí tiene un conector de 12 volt bastante grande. Un espacio pequeño aquí para guardar cosas. Bueno, aquí su selector de marcha. Pero aquí, por ejemplo, tenemos el apoyabrazos que se puede deslizar, como pueden ver. Y tiene dos posibilidades de apertura. Una para un lugar pequeño, como para dejar un teléfono celular y una lapicera. O, si no, podemos cerrarlo y abrir. Y tiene otro espacio con una bandeja móvil para dejar cosas aquí arriba. Y, si no, también en la parte baja, un lugar, como pueden ver, un lugar muy profundo aquí para guardar cosas. Que tenemos varios tipos de conectores. Aquí tenemos dos USB. Acá un auxiliar de audio. Aquí un conector C y aquí un conector de 12 volt. La verdad que me gusta esto que tenga muchos tipos de conexiones y bastante espacio. Y sumado a eso, en las puertas también tenemos lugar para guardar alguna botella. Vas a poder recorrer en promedio 21 millas con un galón. Esta SUV aquí en los Estados Unidos cuesta aproximadamente 55.850 dólares. Esta versión tiene un paquete exclusivo que se llama A-Spec. Bueno, este paquete incluye llantas de 20 pulgadas, luces LED de alta iluminación, los asientos combinación en alcántara y cuero, pedales deportivos, también con una parte en metal. Y también este paquete incluye los asientos que tienen ventilación. La verdad que es un vehículo muy lujoso, pero yo creo que lo más destacable de este Acura es su andar. Es sumamente confortable, suave y es un placer manejado. Obviamente nosotros que tenemos una familia numerosa es un vehículo ideal. Porque tiene buenas prestaciones, buena calidad. Pero yo creo que lo más interesante de este modelo es su confort de marcha. Realmente manejarla da mucho placer.